Tenemos mucho más amigos representantes del Servicio Integrado de Seguridad del ECU 9-1-1 y del Ministerio de Telecomunicaciones informaron sobre un proceso de cobro de las sanciones económicas impuestas por el mal uso de la línea de emergencia 9-1-1 durante el estado de excepción decretado por la pandemia del COVID-19. Sobre este y otros temas de Coyuntura nos informa María Mercedes Granda desde el ECU 9-1-1. Adelante María Mercedes, buenas tardes. Buenas tardes, así es, implementarán nuevos procesos de cobro por el mal uso de la línea de emergencia 9-1-1 durante el estado de excepción decretado por la pandemia del COVID-19 que finalizó el 13 de septiembre pasado. Se espera que esto lo haga la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones con la facturación a los infractores a través de las distintas operadoras y la plataforma sanciones.gobiernoelectrónico.gov.es. Que se cobren a quienes incumplieron la norma en época de pandemia durante el estado de excepción. Es lógico pensar que se cobrará o el mecanismo de cobro será a través de la factura electrónica. Nosotros únicamente, telefónica, perdón, a partir de cuatro llamadas al ECU 9-1-1 van a pagar mil dólares. En la primera pagarán 100, en la segunda facturación 400, en la tercera vuelven a pagar 100 y en la cuarta vuelven a pagar 400. Es decir, el total de lo que ellos cancelarán son mil dólares. Pero vuelvo a repetir, no ha sido el dinero nuestro objetivo central. Ha sido el que respeten a todos estos héroes anónimos que están atrás de nosotros, que articulan las emergencias. Se está en producción la plataforma sanciones.gobiernoelectrónico.gov.es, que incluye varias funcionalidades. Entre esas, el registro y consulta de multas por el uso indebido de las líneas de emergencia. Se espera que estos procesos puedan implementarse también para la línea telefónica del Ministerio de Salud 171. Pero en otros temas del Ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, también se ha referido al aumento de casos con afecciones respiratorias que llegan a los hospitales a nivel nacional. Descartó que se trate de una segunda ola, como ocurre en otras naciones a nivel mundial. Y también adelantó cómo avanza el proceso de adquisición de vacunas que se prevé llegarían para el primer trimestre de 2021. Escuchemos. El enero es una fecha aproximada. Hemos separado 200 millones para que el costo total de las vacunas. El precio aproximado es de dos dosis. Cada vacuna tiene dos dosis y será en total de alrededor de 20 dólares. Entonces, haciendo las sumas de cuántas personas van a recibir en el Ecuador, etcétera, hemos llegado a este cálculo aproximado, porque no hay números concretos específicos, de alrededor de 200 millones. 60 millones serán para la primera tanda. De la última informe que tenemos, de las 24 provincias, 23 están en esa situación ideal, que están en verde, bajo uno, bajo uno que es lo ideal para contener la pandemia. Y solamente una provincia, la provincia del Napo, está con 1.10. Es decir, básicamente a nivel nacional se tiene controlado. Eso de ninguna manera quiere decir que debemos, como dije anteriormente, bajar la guardia. Tenemos que seguir siendo responsables, tenemos que seguir manteniendo todas las medidas de bioseguridad. Esta situación que estamos pasando en el Ecuador en particular es bien diferente de lo que está pasando en los países vecinos y es bien diferente de lo que está pasando también, Alex, en Europa. Finalmente, aprovechando la coyuntura, las autoridades se pronunciaron respecto a los protocolos de bioseguridad que se alistan para los próximos comicios de febrero del próximo año, que deberán desarrollarse en el marco de la pandemia del COVID-19. manifestaron que se tomarán pruebas de antígeno a los conformantes de las juntas receptoras del voto. Se realizará también controles con la herramienta distanciados para evitar las aglomeraciones y se exhortó a la ciudadanía a utilizar la aplicación móvil así implementada por el gobierno nacional para alertar sobre el riesgo de contagio de este virus. Este es el informe que tenemos desde este punto, compañeros. Ustedes tienen más. Muy buenas tardes.